Un gran exponente de esta música, como ustedes verán, este dúo Ebony Acoustic Blues tiene que ver obviamente con la parte acústica de este género, de este estilo le llamamos algunos blues de preguerra el blues fue un género que antecedió al jazz es decir que ya tiene más de cien años y algunos exponentes han llegado a nuestros días gracias a algunas grabaciones, los que tuvieron posibilidad de grabar uno de ellos fue un guitarrista que leí hace poco fue uno de los pocos, si no el único que no empuñó la guitarra eléctrica cuando apareció la mayoría de los guitarristas de blues de los 20, de los 30 se pasaron a la guitarra eléctrica pero este no, este prefirió conservar más la tradición y dentro de la tradición, bueno defendía también toda la cultura tradicional afroamericana se llamó Big Bill Brunzi, de que no íbamos a tocar varias cosas y la primera de ellas es este Guitar Shuffle Guitar Shuffle, Shuffle hace referencia a un vaso de baile una forma de arrastrar el pie en el piso y de generar un sonido como una escobilla en el tambor de una batería Guitar Shuffle Guitar Shuffle behavior Guitar Shuffle Guitar Shuffle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!